Me buscan como el cable Como el que tiene mas maletas Ese es este mal Ahí no este la barra, le damos ahi Bájale, bájale Ustedes que más estudian o ya agretean Los grupos de compañeros Terminaron ¡No! ¡No! Voy directo para abajo, ¿y si? Vámonos, vámonos, vámonos No es real, no es real ¿Se puede atacar? Sí, sí Le podemos atacar Le vamos a atacar Vamos abajo en la bóveda No, no le vamos a atacar Los de los enemigos son acercándose ¡Plantic 1! ¡Fa de la propiedad! ¡Oh, haces tres magicas, acá arriba! ¡Oh, haces tres magicas, allá arriba! ¡Ah, haces tres magicas, allá arriba! ¡Haces tres magicos, allá arriba! ¡Haces tres magicos, allá arriba! ¡Oh, hace tres magicos, ahí arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Está loco ¿A dónde? No, 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 no. ¡No te vienes! Estoy siguiendo policía, pertenecer el arma de lo que es. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Pero qué, 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 qué! ¡No! ¡No! no tocaron tomar ahi entra entrar en mi squad meta mani quería jugar no dónde están hm ser un riot desecuadizar una estación estas llegando así como en dos lados ah ok Te voy a matar este Lo hace para ir una la huelma Lo hace para ir una nueva Un balas Un balas Un balas Me cua, me cua Sule, ma Me cua Y ahí sí Va de aquí Y hasta el campo estaba esperando me de ahí ¿Pero dónde? ¿De la entrada del túnel? Ma, sí, la entrada Si no, a la puerta, al túnel Ajá Ahí hay tres, ma, de ahí ¿Qué? Fire sale es activa. V-vc-centrices are adjusted No, no Most无 clos canta, UAV es activa I think it might be a link the타�zman I'm not blown I'm not blown Azuma 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 ¡Suscríbete! Pichete, tengo que operar con la madre de la madre del monодito ¡Gracias por verlo! ¡Porque esta aquí! Algo de uno tiene la plaquilla ahí Madre no hay una plaquilla Uy madre que hay una caja de placas peor que es esta Mi avión está atingiendo el área. Nuestro avión está atingiendo. Hosta un avión inferior. Su compañero de compañero re-deployado, bien hecho. ¡P возьme un paso en el cajixón! ¡Personal sangre, pero también! ¡Estos más chicos están mas quemadas! Más o menos, más o menos Si se me hace matar un miro, si se me hace matar un diámetro Por la tercera zona de iguana Meお願い estoy cerrando Ay, bien, bien Ay lo que más me perdió ¡Oh! ¡Vamos amigos! ¡Rasta! ¡Viva esto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Vamos! 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 Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Espere saber que te lo suba. ¡No hay raideros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gas es moviendo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¿Qué? ¿Qué? ¡No te voy a matar! 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 It's down to 10. You can win this. Ve mi madre ando, a la derecha. Ahí por la piedra, ni el agua. Ahí por la piedra, ni el agua. Ahí esa piedra, mi madre. Ahí esa piedra, mi madre. Vero, vero. Asomal de la justa como los bichuris en el río Tarko, ¿no? Jajajaja Only 5 remain. Finish the job. Jav, reedit. Más, me la. Jav, reedit. Jav, reedit. Jav, reedit. Me? Oh, no. No! No! 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal!